de la OEA que estaba en Nicaragua ¿Qué pasó en Nicaragua con esta misión de la OEA que abruptamente como venía anunciando se fue, dejó también de todas las reuniones que tenía sobre todo con la oposición? ¿Qué pasó que ocurrió este hecho? Sí, ha sido realmente sorprendente para miembros de sociedad civil y también movimientos y partidos políticos de oposición que estaban en agenda para una serie de reuniones bilaterales con la misión. Se nos informó un día antes que por razones de fuerza mayor no se iban a poder llevar a cabo las reuniones y hemos lamentado pues que no ha habido una explicación de cuáles fueron esas fuerzas mayores. porque en efecto luego nos dimos cuenta que salía la misión fuera de Nicaragua sin mayor explicación. Estamos todavía pendientes de una explicación que pues varios de los grupos han demandado para tratar de aclararnos. Lamentablemente hay solo rumores de las razones por las que pudo haberse dado la cancelación. Antes de hablar de esos rumores, fíjense señora Marona. Hay algunos rumores que hablan de que de parte del gobierno se negó el acceso a ciertas fuerzas políticas que no tenían personería jurídica. Hay otras que tienen que ver con el presupuesto que se estaba para todo el proceso, que se decía de que el gobierno estaba demandando 10 millones de dólares fuera incluido en ese presupuesto y que había desacuerdo al respecto. Entonces lamentablemente solo ha quedado a nivel de rumores de terceros y no hemos tenido todavía una explicación oficial de la OEA. Creemos que para la credibilidad de la OEA es importante dar una explicación porque si no se presta pues a que sigan creciendo esos rumores. Señora Marona, pero sí se reunió la misión con el cuerpo consular y también con las autoridades de gobierno. ¿Por qué negarse a reunirse con la oposición? Bueno, por eso nosotros creemos que hay presiones obviamente de parte del gobierno que además este proceso se ha mantenido con mucho secretismo que ha sido lamentable y lo hemos criticado y lo hemos hecho notar también a miembros de la OEA y es por obvias razones. Pues hay una demanda de parte de la oposición, en particular de nuestro grupo del Frente Amplio por la Democracia, respecto a cambios reales en el Consejo Supremo Electoral y en el sistema electoral para que realmente hayan elecciones verdaderas, no como las que ocurrieron el año pasado en noviembre, en donde lo que se dio fue otro masivo fraude y lamentablemente pues estamos encaminándonos hacia otro fraude ahorita en noviembre porque no se ha dado ni un solo cambio en el sistema electoral. Fíjese, también el canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, negó que la delegación se haya retirado antes de lo programado, según él tenían ya hasta los pasajes, los boletos aéreos, así que para el gobierno del presidente Daniel Ortega, la misión de la OEA no se fue, sino que no pudo reunirse con ustedes. Eso es un absurdo. Nosotros recibimos confirmación de la reunión que íbamos a sostener el viernes, el miércoles, el mismo día en que al final de la tarde tuvieron que irse y retirarse y cancelar, o sea que no puede ser posible pues lo que está afirmando el señor Moncada, que es una excusa un poco tonta realmente a una situación muy seria, porque por razones muy serias tuvieron que haber abandonado el país. ¿Y las reuniones fueron totalmente canceladas o les han dicho ustedes que podrían ser reprogramadas? Bueno, dan a entender que hay posibilidades de reprogramación, pero no se sabe, porque por fuerza mayor se cancelaba eso y no solo pues a diferentes grupos lo mismo. Entonces estamos demandando una explicación formal del por qué han tenido que abandonar el país y cuál es esa fuerza mayor, y seguimos demandando además que se dé a conocer el informe que se le dio a conocer al gobierno de Nicaragua. Creemos que es importante que si realmente hay estas pláticas, tiene que también haber transparencia en lo que se está abordando. Al fin y al cabo, pues el pueblo de Nicaragua quiere saber cuáles son esas observaciones que la OEA hacía el gobierno. Señora Barahona, también podría usted contarnos cuáles son los temas que iba a discutir la oposición en esta reunión con la misión que no se pudo dar. Sí, claro, es sobre el contexto político y social y económico que está viviendo el país. En particular, pues es el tema de cuáles son los cambios que han habido o no han habido respecto al proceso electoral que se avecina ahorita en noviembre. Nosotros hemos siempre seguido demandando que es necesario que hayan condiciones para verdaderas elecciones y hemos demandado abiertamente que es necesario que las elecciones nacionales sean una realidad, que no fueron una realidad en noviembre pasado y que hayan cambios sustanciales, que no podemos ir nuevamente a un fraude. Entonces, de eso es lo que hemos estado, de lo que íbamos a platicar, obviamente. Y hemos hablado claramente sobre la situación en Nicaragua, que esta es una dictadura en la que nos estamos enfrentando y además una dictadura que está plegada de corrupción y de eso es parte de lo que íbamos a platicar, ¿no? Sobre el tema, sobre los temas políticos en Nicaragua. Excelente, señora Barahona. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar siempre pendiente para llevarles información a Nicaragua y a Centroamérica y el mundo de la situación en su país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Era Suyenne Barahona, miembro del Frente Amplio por la Democracia, conversando con nosotros sobre esta abrupta decisión de la misión de la OEA de abandonar el país sin antes concretar la reunión con la oposición nicaragüense. Amigos, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de C24 Noticias.